Noticia de ultimísimo minuto, amigas y amigas, les doy la bienvenida a este, su canal de siempre informativo real. En esta oportunidad con un noticio muy pero muy sentido, ya que el rey Carlos III ha demostrado que no tiene un corazón de hielo y mucho menos de piedra como algunos han pensado, sino que más bien estaría pasando momentos muy difíciles después de reconocer con muchísima intranquilidad como el príncipe Harry pues lucha por su porvenir en medio de tremendos momentos que desvelara durante su estadía en Nueva York. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió ya que el propio monarca inglés ha hablado también sobre una situación bastante delicada de su cáncer, por lo tanto veamos qué sucedió. Primero te pido entonces que le des un me gusta grandote a este vídeo que llega de ultimísimo minuto, también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no lo has clicado para que toditos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano. Y eso sí, que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios qué piensas, qué opinas sobre esta manera tan peculiar mediante la cual el príncipe Harry y su padre rey Carlos III llevan su relación. Hemos notado que definitivamente y lamentablemente no han tenido mayores contactos en los últimos años, pero de verdad, después de que el rey Carlos III renunciara su cáncer, como que todo cambia, como que todo busca más bien tomar una forma mediante la cual Harry y el monarca vuelvan a estar unidos. Vamos a ver de inmediato qué fue lo que sucedió. Comenzó entonces por contarte que el príncipe Harry conmovió a todos en el premio Diana en la cumbre anual de Concordia, desvelando que su madre estaría orgullosísima al ver cómo tantas personas buscan replicar sus esfuerzos para luchar por ayudar a los más necesitados en el mundo. Un instante, un momento en donde el príncipe también habría dedicado bellas palabras a su padre, lo cual, según muchos, habría colocado como un ejemplo de la lucha contra el cáncer. En este caso, el propio rey Carlos III habría lanzado un anuncio inesperado, según comentan varios expertos de la Casa Real inglesa desde Londres, Inglaterra, para comentar que se encuentra luchando contra el cáncer en uno de los puntos cúspide de dicha enfermedad. Se cree que podría vencerle en próximos meses y en paralelo también estaría muy feliz de poderse reencontrar con el príncipe Harry durante su llegada a Inglaterra este 30 de septiembre. Confirmando entonces por primera vez el rey Carlos III que su gran anhelo es ver a su hijo menor, gústele a quien le guste, parezcale bien o parezcale mal. Algunos de su entorno, el rey Carlos dice que está preparando todo para poder acompañar a su hijo durante las gestiones que realizará en Londres al final de mes y además confirmarle que su mano amiga para volver a la Casa Real por todo lo alto, ejerciendo deberes reales y demás, sigue tendida. Por consiguiente, pareciera, mira, huele a reconciliación entre el rey Carlos y el príncipe Harry y definitivamente la estadía del príncipe en Nueva York seguirá dando mucho, mucho de que hablar. Por lo tanto, te pido que te mantengas súper pendiente de lo que te seguiremos informando en este, tu canal informativo real.